Nuestros cinco minutos de positivismo, de cómo lograr las cosas buenas también de la vida. Mientras Sergio Oliva, entre que vuelve y no vuelve, se nos ocupó y hemos llamado también a Iram Teram. Él es un coach y también un escritor y especialista en temas de familia, psicología. Porque nosotros queremos aportar siempre algo, más allá de las noticias también, cómo ser mejor, persona, familia, mujer, hombre y todo lo que tenga que ver con el criterio humano y sensible espiritual de la sociedad que tanto lo necesita. Y por eso llamamos a los expertos, a los que saben, para aprender de ellos. Y hoy abres con la plática el criterio de, o bueno, por qué la importancia de ser inteligentemente, emocionalmente inteligente. Estimado Iram Teram, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, siempre gracias por la invitación, es un placer estar acá. Al contrario, a ver, ¿de qué se trata? Fíjate que es uno de los conceptos nuevos, ¿no? El hombre inteligentemente emocional. Porque muchas veces me preguntan en curso en la parte laboral, dices, ¿cómo puedes lograr un equipo altamente efectivo? ¿Cómo puedes lograr un equilibrio en tu relación de pareja? ¿Cómo puedes ser un mejor padre? Y dices, bueno, si quieres lograr un equipo altamente efectivo y en todos los años de experiencia que tengo formando equipos de trabajo, es conociendo las emociones de las personas, identificando sus emociones. Pero para eso primero necesitas encontrar tus emociones, identificar las tuyas. Entonces, estos nuevos términos son súper importantes y empiezas a meter palabras en tu día a día que son muy complejas para el mexicano en general. Tengo la fortuna de dar la conferencia del arte de amar ya en toda la república. Acabo de venir de León, San Luis y Guadalajara. Y en todo el país hay un machismo muy fuerte. Y una de las cosas que notas es que van muchas mujeres, por ejemplo, sin el esposo. Porque el simple hecho del término del arte de amar se les hace complejo asistir, ¿no? Entonces te das cuenta, todavía estamos en México en una negativa de hablar de estos temas. Por ejemplo, el amor, que es una palabra importante. El amor, por ejemplo, aplicarlo en, no el amor eros, ¿no? El amor más ágape del prójimo. La máxima es tratar a los demás como te gustaría que a ti te tratara. Por ejemplo, no sé si te pasa en tu equipo de trabajo. A mí me pasa mucho. Ahorita leíamos del libro este, del ego. El ego es un amigo así, de Ryan Holiday. Y decía, llega un compañero de trabajo a plantearte un problema, una situación. Y tú estás en la computadora y tu cerebro medio poniendo atención. Y no escuchas plenamente, ¿no? Eso es un acto no de amor, ni de respeto, ni de humildad. Entonces, el hombre inteligentemente emocional, laboralmente, sería ese que dice, ok, permítame, tú eres igual de importante, te trato con amor. ¿Cómo me gustaría que me tratara mi jefe? Te escucho plenamente, pongo atención plenamente, anoto lo importante, te doy los minutos, mi sonrisa y damos por terminado. Eso es a lo que nos referimos al hombre inteligentemente emocional. En el matrimonio todavía es más complejo, porque damos muchísimos cursos de empatía, de ventas, de técnicas de atención al cliente, pero en aplicarlos en la casa, y sobre todo en esta parte, dice John Gottman, dice, aquí el problema de dejarse influir no es la mujer. La mujer está muy dispuesta a nosotros. Por ejemplo, si tú le dices a tu mujer, no me estás escuchando, mi amor. La actitud de una mujer es, de tu esposa, es voltearse y escucharte, discúlpame. Si tu mujer te dice a ti, no me estás escuchando, la reacción del hombre la siente como una reacción dominante, de poco respeto y va a reaccionar y va a decir, pues ya te estoy escuchando, pues siempre me platicas lo mismo, pues no tengo tu tiempo. No se deja influir porque no hay respeto y humildad. Entonces esos son los conceptos del hombre inteligentemente emocional. Obvio, abarca muchísimo, pero es simple y sencillamente trabajar con respeto y humildad y relacionarte con las personas como te gustaría a ti que se relacionaran contigo. ¿Y qué recomendaciones le das a los padres con los hijos? Porque las emociones se debieran trabajar desde la niñez. Uno ya las trabaja de adulto, pero ya llegas tarde y empiezas a tomar control de tus emociones y empiezas a entender la inteligencia emocional y todas las cosas que debiste entenderlo desde siempre, pero te estrellas tantos. Por eso hay mucha gente que a los 40 no se da cuenta que es muy maduro y piensa como un niño de 10 todavía. En el plano sobre todo emocional, yo lo conozco, mi trabajo no es tanto en la parte personal. Realmente yo trabajo en la parte ejecutiva y luego me llevo a la parte personal. Por ejemplo, el mayor problema de la gente es que estoy trabajando son personas entre 40 y 50 años, 35 y 50. Por ejemplo, en casos de separación, ejecutivos que de repente, mira, yo tengo un vendedor que se me casó, uno de los mejores vendedores, se me iba a casar, dos meses antes desapareció en el plano de ventas. Imagínate lo que pasa en una separación. Para la empresa, un gran vendedor que se me ha caído, o un ejecutivo, pues ahí estamos un año a veces, un año y medio en el proceso de sanación y cuando tú le preguntas, ¿pero por qué te estás separando? No sé, ayer todo estaba muy bien. Y cuando te toca hablar con una mujer en una separación, tiene una lista de reclamos. Esa es por la indiferencia que tiene el hombre participando en la parte emocional. ¿Cómo relacionarse? ¿Cómo mejorar con los hijos? La comunicación es conocimiento. No hay ninguna receta mágica. Hay un libro que se llama Las dos monedas. No recuerdo ahorita el autor. Esencial para aceptar tus padres. No podemos estarnos quejando de lo que no nos dieron. ¿Quién de aquí tuvo un padre perfecto? Pues ni siquiera tuvimos papá. Yo no tuve papá. Es hacerse cargo del hombre que ya existe. Y agradecer que no tuviste papá. Eso es muy difícil. Sé que es muy difícil. Ahorita soy más de un terapeuta. Pero ese libro, Dos monedas, te da, The One Dyer, de Zonas Errones, creo que también es un par de aguas que todo ser humano debería, y alto ejecutivo, para no terminar a los 50 años, 55, siendo inmaduro, y darte cuenta entonces que ahora que sí pides la atención de tu esposa, que ir a cenar con tu esposa, que tu esposa quiere conversar contigo, y que a tu esposa, pues ya no, ya pasó el tiempo. Y eso es uno de los grandes males del ejecutivo, terminar en una inmadurez a los 50, 60 años. Y como dices, oye, eso está muy bueno el ejemplo que dijiste. ¿Por qué te estás separando? Pues no sabía ni, no sé, si de ayer estaba todo bien, pues yo creo que no estaba todo bien. No, nos damos cuenta ya tarde. ¿Dónde, dónde te pueden? En las redes sociales como Iram Terán, estamos en la Facebook y en Instagram, que te he visto crecer muchísimo en Instagram, ya te vi más, que felicidades. Pues por todas partes andamos. Sí, ya te he visto, pero antes como que en Instagram no entrabas, pero ahora te veo felicidades, qué bueno. Y ahí en Instagram estamos en Facebook. ¿Cómo estás? Arroba. No, se arroba Iram Terán. Con un H, ¿no? Iram Terán. Iram Terán. ¿En Twitter también? En Facebook y en Twitter también, en arroba Iram Terán. Iram Terán, perfecto. Lo vamos a estar consultando, la inteligencia emocional, muy importante. Temas que no se habían hablado y que ahora en la actualidad han cobrado mucha, pero mucha relevancia e importancia, ¿no? Del ser relanzamiento social que tenemos. Gracias. Que pase excelente. Mañana ya nos vamos en proyectopuente.com.mx y se queda todo en Facebook Live, en Twitter, en nuestro canal.